En 2016 tenemos el primer acercamiento con HSI, con Human Society International, que nos abre el panorama de todo lo que implica el tema de bienestar animal, enfocado específicamente a huevo de gallina libre. Nosotros decidimos comprometernos y hacer un uso público a nivel mundial, de que nos comprometemos con el bienestar animal, enfocado al tema de huevo de gallina libre en primer lugar, aunque luego hacemos iniciativas con otro tipo de proteína. Víctor García y el equipo de Heifer empataron y fueron como un bálsamo cuando no encontrábamos el camino de cómo entrarle al tema y que había posibilidad de manejar huevo de gallina, no solo de gallina libre de jaula, sino gallina de libre pastoreo, que es una evolución. Y cuando conocimos a Heifer, fuimos a Santa Ana del Río en Oaxaca, nos encantó el proyecto y decidimos ser Oaxaca, Tox Oaxaca fue el primer restaurante. Hoy estamos muy contentos por entregar el premio Henry Spira Corporate Progress Award a la cadena mexicana de restaurantes Tox. Humane Society International, o HCI, es una de las organizaciones de protección animal más grandes en el mundo. La cadena de restaurantes Tox se comprometió y ha estado trabajando firmemente en el cumplimiento de un compromiso para abastecerse únicamente de huevo libre de jaula y comenzó a desarrollar una red de proveedores locales, rurales, en comunidades, en distintos estados del país, para abastecerse de huevo libre de jaula 100%. Entonces, estamos muy contentos, felicitamos a Tox por su esfuerzo corporativo por el bienestar de los animales, las comunidades y el medio ambiente y lo consideramos desde luego un gran referente para la industria alimentaria en nuestro país y en el mundo. No es si avanzas rápido o lento ahorita. El punto es que no te detengas, que sigamos avanzando. Como amante de los animales, les digo, vamos a que nosotros seamos la voz de los que no tienen voz. Hacer honor a dos cosas, ¿no? A la parte pensante, que es lo que nos distingue de los demás. Pero también la voluntad, y la voluntad es el deseo de acción de hacer algo en favor de los demás, y en este caso es a favor de seres vivos, específicamente el tema de animales. Entonces, cualquier persona que se sume a esto es un granito más que le estamos aportando al tema.